Como música, vamos con más canciones, suena con el sello de Danitza Producciones El gran espectáculo, Danitza y sus amigos No llores amor, si ves en mi piel, voy a echar otra boca Saliste con ella, ayer me enteré, hoy a mí me toca Ayer te mentí, no estaba en reunión con ninguna amiga Solo quise hacer lo que me hace suyo, el cielo es testigo ¿Cómo lo aprendí de ti? ¿Qué quieres que te diga? Si tú no aprendí de ti, ¿por qué tú me enseñas todo? Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que hasta donde es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti, ¿por qué tú me enseñas todo? Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que hasta donde es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, de las estrellas cobró ¡Ay! ¡Brigit! ¡Es la vampireza de la cumbia, cumbia, cumbia! Yo sé que de tus amores, son las que más te he querido Pero también que de todas, son las que más has sufrido Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto Como quien dice el alma, un día te dice Dios Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Y eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Nadie es que un adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Ah, 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 ah Zapatillas, hay rum Siempre va contigo Óyeme Lucas ¡Cumbia! ¡Sí! Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Y eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Nadie es que un adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Hoy es una noche muy tranquila, yo no puedo dormir si pienso en ti, no pienso en ti Estoy recordando que me has brindado tu sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Puedo detenerte si quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño amor ¿Qué voy a hacer por ti? Puedo detenerte si quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz ¿Qué voy a hacer? Puedo detenerte si quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz No te arrepientas después, busca un amante, busca un amante para tu pasión No te arrepientas después, ya será tarde, ya será tarde Busca un amante para tu pasión Y para la gente de Arequipa, Jusco ¡Ay, ay, ay! ¡Saca la chela! ¡Saca la chela! ¡Qué sed, qué sed! ¡Beso! ¡Beso! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga la fiesta! ¡Que siga la alegría! ¡Que siga, que siga, que siga con los tragos!